Abierto mi corazón Abierto de par en par Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dijiste que me querías Mientras perduré la vida No han pasado dos, tres días Te retiras y me olvidas No han pasado dos, tres días Te retiras y me olvidas Ahora sí No han pasado dos, tres días Si a vos te han pagado mal A mí me han pagado primero Si a vos te han pagado mal A mí me han pagado primero Abierto mi corazón Abierto de par en par Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar Dueña y absoluta dueña Nadie ocupa tu lugar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!